hola amigos continuamos con otro vídeo este hoy aquí está doña Mayra otra vez sigue con lo que es la comida como se llama esa comida para doña Mayra? frijoles blancos con pescado ah solo así se le llaman? este ahorita va a licuar lo que de ahí está ve ahí se mira el francés aquí se ve mejor ahí se ve ahí está todo lo que se va a licuar ahorita la pepita con el tomate el francés y todo lo que lleva encienda ahora vamos a licuar ya de ahí lo vamos a echar a la olla ya en el tijol va? ajá ahí mira cómo se hace ahí ve todo cómo se mira va? ajá pero ya después cuando ya le echa un soto ya agarra calor ajá pero como lo que pasa que todavía falta esto todavía? ajá por eso no tiene mucho color ahí? no esto es lo que le va a dar más el color? ajá eso es que no me gusta porque ves que la comida suelta el puro sabor de la chota ajá ajá y hay también palito así que dicen de pura masita de la chota también eso le echan ajá pero cuando donde hay niños este hay veces de que donde hay niños este se manchan todo como los niños así son no mas se manchan en su ropita hasta yo hago así si es blanca o vaya si es blanca esta bueno se le echa cloro para que blanquee pero si es de color ya eso ya no le sale que será que es bien fuerte eso va que yo miro que no se quita eso ya no sale ajá en cambio esto así como esto no esto si se les quita como huele si ustedes pudieran huelerlo si ahorita no tiene mucho color todavía pero como huele es el tomillo y el agrel no es basura no es el tomillo y es el agrel ajá entonces este como les digo a mi así me gusta echarle todo esto verdad lo que es este chile para que agarre color porque si le echamos achiote este siempre suelta el sabor del achiote y también cuando comen se manchan los niños su ropita y todo eso ya no sale ya en cambio de esto si esto si sale entonces y sale mas rico siento yo si mas rico pues porque lleva especias no es de puro achiote no 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 es con achiote igual en los tamales hay quienes como acostumbran a echarle bastante achiote bastante achiote con puro achiote colorean el recado ajá pero es mejor echarle especias echarle especias para que así este sale con sabor también si ajá solo el achiote siento que no es igual el sabor ah no no porque el achiote nada mas es para que le de color ajá el sabor lo da las especias las especias y el color lo da nada mas el achiote pero por eso le echamos bastante especias para que allí suelte el color si pues ese si se va a ver mas rojo vamos a ver este si miren ahi ya se va a ver el agua ajá ahi si ya se va a ver vamos a hacer tambien a los platos ajá los platos lo vamos a hacer aqui aca para pulgar el plato a los platos para que este mas rico para que este mas rico ajá este vamos a continuar o va a hablar algo todavia ahi continuamos entre un rato digo yo ahi ajá vale aqui estamos pues ya batiendo lo que es el huevo porque yo no puedo mano jajajaja porque a mi se me hace pura agua entonces aqui estamos batiendo ya eso para ya poner el pescado ya borrado pues lo vamos a sentar alla a la olla entonces ya ahi pues ya solo se deja que se corta otro piquito y ya se saca entonces aqui esta miren ve como esta queda como esta quedando aqui esta ya ya asi que estoy muriendo para batir jajajaja en cambio si a mano que mas bien se me hace agua y no lo puedo hacer en cambio asi si juego levado y ya pues muy mas rapido entonces ahorita pues ya vamos a proceder con ya con lo que vamos a poner a dorar pero mientras pausalo un poquito y de ahi ya ahorita doña Mayra esta friando el pescado eh miren ve como que si es para caer a forradas a mi se mira jajajaja como huele si miren ve como quedo el color del frijol miren ve asi fue como quedo ve ahi si ya se ve rojo ahi si ya se ve rojito ya esta hirviendo no esta rojo pero esta amargo ajajaja ahi esta hirviendo ya ahi esta lo que batió el huevo eh ahi esta batido ya esta batido ya esta batido todo el huevo este de ahi que mas toca este ahorita pues vamos estamos ya este friando ya lo que es el pescado ya forrandolo ya despues de forrado lo echamos ahi lo apagamos porque ya ahi ya le echamos todo ya lo que es el colimento ya licuado ajajaja entonces este su sabor ya le echo ajajaja no todavia no miren ve miren como esta no esta ni espeso ni rasgo ajajaja esta de buen punto si entonces y asi veran ustedes que yo soy bien arrevesada porque a mi me gusta asi como esta de ese color pero si esta del color mas palido como que si no me dan ganas de comer verdad yo digo que has hecho todo y ahorita pues estoy de que casi no como yo no no se pero no 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 estoy comiendo este no me da hambre pero bien aunque sea un poquito de eso si me lo como si me lo como aunque sea solo asi sin tortillas ajajaja porque me gusta ajajaja a mi si me gusta quedo bien con usted este ay a mi se me viene mal con comas comas el nombre de de quien de que me mando para a doña soledad ah muchisimas gracias doña soledad si por por ver pues como les digo verdad haber mandado esto pues que ella pues fue el gusto de ella la voluntad de ella gracias a dios y a soledad verdad por ese cariño ese aprecio que ella me tiene verdad entonces pues aqui estoy cumpliendo con lo que ella me dijo de que ella lo que queria era que hiciera mi pescadito si todo lo que fuera de marisco que yo lo hiciera muchisimas gracias y que compartiera también me dijo ella con mi familia con mi familia mas cercana entonces eso es lo que voy a hacer y le voy a compartir también a la tia odi que asi me dijo ella tambien ah bueno que ella queria que compartiera con ella pero como ella ahorita como ustedes ven que como aqui pues somos católicos este ellos ahorita donde es tia odilia y que el pito y como tatiana esta aqui tambien pues ellos tres andan por la iglesia porque les tocaba que ir ahora este hacer este alcombras pero dentro de asi del patio de la iglesia ahi estan ellos iban a ir desde temprano este que el pito madrugo fue a traer unos arreglos florales que le dijeron que tenia que llevar este el acerrín que en el video anterior ahi este preparamos el acerrín para que el el lo iba a llevar tambien porque eso era lo que le habian pedido entonces eso ya lo llevo y ahora pues andan por alla por la iglesia anoche estuvieron en una vigilia tambien vigilia no este un lavado de de pies parece que que estuvieron y entonces pues este ahi estan por eso es de que solita nosotros nos toco que grabar ahora si hoy no esta grabando que el hoy no esta grabando el ahora yo ahora es canche las dos estamos aqui este haciendo verdad el dejaron solita la comidita ajaj porque nos dejaron solita ajaj pero ahi vamos nosotros ahi vamos si tiene algun fallo pues pero yo se que no porque el acanche ya ha grabado yo ya he grabado y bien estan bien dice kelvin como los he grabado ah pues despues de esto vamos a hacer el arroz ajaj el arroz gallo dorado ajaj gallo dorado para hacer para acompañarlo con lo que es el el frijolito ajaj si asi es entonces esperemos que les guste tambien siempre como nosotros les mostramos la forma que cocinamos ajaj si este entonces si quiere vaya ya cuando este el plato ajaj vamos a mostrar asi es continuamos hoy si ya llegamos al final casi del video ya la comida ya esta ya esta aqui esta ven ajaj ahi esta el pescado aqui abajo ahi no se mira como quedo ahorita te lo voy a mostrar aqui esta el pescado ven ajaj ahi estan los pedazos si aqui esta este platillo va a ser para la tia odi ajaj este va a ser para ella porque este fue este lo que me dijo este soledad que compartiera con ella entonces ahorita pues como ella no esta todavia verdad pero ya no tarda en venir entonces ella solo viene a almorzar y se va para la iglesia otra vez entonces ahorita lo estoy sacando porque ella va a venir y se lo voy a dar para que disfrute ella tambien de su almuerzo si ahi esta la sopita el arroz el arroz blanco si aqui esta ven ajaj aqui esta y entonces ahorita pues le voy a llevar yo para que ella pues venga a almorzar ajaj para que coma ella allí en su casita tranquila si y para que ella también apruebe muchísimas gracias a dolor a soledad a soledad yo sabes porque tengo dolores ella como ella tiene dolores dice que solo dolores como ando poquito mala solo dolores tengo en la boca entonces aqui esta miren aqui esta el ahi esta la comida ahi esta la comida solo que aqui lo que nos falta es echarle el arrocito aqui a la par pero a ella se lo llevo asi aparte que ella le eche como ella va a querer ajaj si pues entonces muchas gracias verdad siempre verdad por acordarse de de nosotros yo agradezco el gran aprecio que nos tiene muchísimas gracias no a solo a una persona sino que a todas las personas verdad que que nos quieren que nos tienen mucho cariño muchísimas gracias y esperamos también que usted si lo compartio lo hizo también en su casita tambien que que les aproveche tambien a ustedes verdad que dios les bendiga sus sus alimentos tambien si y entonces este un cordial saludo a todos a todos los suscriptores que que nos ven un saludito este cordialmente de parte de nosotros y que dios me los bendiga tambien que en su trabajito en su casita o en sus quehaceres diarios que tienen verdad mayormente nosotras las mujeres que somos unas mujeres luchadoras y entonces este que dios me las bendiga a todas y a soledad tambien si tambien de mi parte y aqui lo que nos falto tambien y saben que fue fue el tamalito que les decimos tamalito de viaje ah de veras ajá porque el tambien por estos dias en especial el dia de hoy se hacen esos tamalitos de viaje que son tamalitos de masa hay quienes los hacen solo solo la la pura masita hacen los tamalitos y despues los rodajean ya que esta cocido rodajean el tamalito y ya se pone asi en el comal tambien a calentarlos a dorarlos a como uno le guste ajá y otros tambien este o nosotros lo que pasa que ahora no hicimos nosotros tambien nosotros lo que hacemos este a la masa le echamos aceite su saborin un poquito consomé su salita y de ahi lo amajamos bien amajadito ya con su aceite y de ahi hacemos las bolitas y tambien entusa entonces ahi los ponemos a cocer ya que esta cocido se saca se pone estilar y despues pues ya se sacan las rodajas se come solo asi que esta calientito o se pone al comal se pone a dorar entonces eso fue lo que nos faltó a nosotros aqui en esta comidita pero como a mis hijos no les gusta el tamalito verdad entonces pues vamos a comer con la tortillita normal que comemos a diario si ajá este tambien de mi parte muchisimas gracias verdad a soledad que mando este dinero verdad para que doña mayra hiciera esta comidita si muchísimas gracias porque todos vamos a comer y tambien tia odi tambien va a disfrutar del platillo verdad si y esperando que todos tambien se la esten pasando bien estos dias de semana santa aunque ahora prohibieron ir a la playa si pero con que uno este bien en su casita que esta tenga su comidita asi es compartir en familia ajá que uno pueda compartir en familia es mas que ajá y pues muchisimas gracias para ella verdad y tambien para todos tambien siempre vernos dejarnos un lindo comentario si que dios me los cuide siempre y bendiciones bendiciones a todos a todos y un abrazo fuerte fuerte a la distancia y los queremos mucho un besito para todos capoten este entonces hoy si ya pues les mostramos les queriamos mostrar como era que habia quedado pues asi quedo asi quedo el platillo y ya entre un rato a disfrutar tambien que va a venir mamá de doña mayra tambien si va a venir ella tambien va a venir a compartir aqui con nosotros y entonces pues vamos a estar compartiendo como les digo en familia si si asi es porque estos dias es para estar uno unidos verdad si asi es pues entonces por aqui vamos a dejar el video y bendiciones bendiciones a todos amigos si hasta la proxima